Muchas gracias Ángel, pues ya lo sabía usted, iniciamos con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo, pues ya lo platicamos, continúa este sistema, este potencial ciclón tropical, ubicándose principalmente en el Golfo de México, si bien todavía en las próximas horas falta su evolución para que sea ya una tormenta tropical denominada Alberto, este sistema sí está trayendo precipitaciones importantes, abundantes, sobre todo en puntos del noreste, el oriente de la República Mexicana, rachas de viento fuerte, es importante darle un punto al seguimiento ya que podría ser el primer fenómeno natural como tal que pueda afectar a la República Mexicana, vemos aquí su desarrollo como se lo platicaba principalmente en el Golfo de México, estas precipitaciones importantes que para el día de hoy van a estar afectando puntos de nuestro país, es importante conocer también su evolución, su trayectoria, ya podría para el día de mañana convertirse en una depresión tropical como se lo platicaba, su evolución, tormenta tropical el día de mañana, y bueno ya le estaremos dando un seguimiento puntual a la evolución, a la trayectoria de este fenómeno natural que bien, sí está trayendo precipitaciones importantes en nuestro país, por eso es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana, hay que checar las condiciones de cielo, las temperaturas, Tijuana despierta con 16 grados centígrados, una mañana nublada, cielos completamente cerrados y cielos despejados, para Chihuahua, La Paz, Durango, en el sur de la República, Acapulco, Guerrero nos reporta 25 grados centígrados, 23 para Tuxtla y Mérida, Yucatán alcanza 25, parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, el puerto de Mazatlán amanece con 26 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad alta al 83%, temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 31 grados centígrados, 31, pero con una sensación térmica que casi nos reporta a los 40, no tenemos presencia de lluvia, un porcentaje bajo de precipitaciones que solamente nos arroja de el 5 al 7% y ya por la noche el termómetro desciende hasta marcar los 27, nuestro pequeño viaje también por la capital sinaloense, queremos conocer las condiciones del clima, una mañana calurosa para Culiacán, 24 grados, cielos completamente despejados, alta la humedad al 89%, vea usted la temperatura máxima para que por favor lo tome en cuenta, en punto de mediodía 38 grados centígrados, pero continúa esta sensación térmica alcanzando los 40 grados centígrados, pues todavía no tenemos presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura desciende hasta marcar los 26, rápidamente nuestra pequeña actualización, nuestro viaje por Guamuchi, despertamos con 23 grados, cielos completamente despejados esta mañana, la humedad al 85%, tenemos una temperatura máxima en este punto del estado de Sinaloa, de 37 grados centígrados, todavía no aparecen las precipitaciones y ya por la noche la temperatura desciende hasta marcar los 27, viajemos por Guasave, queremos conocer también el estado del tiempo para de esta manera, usted ya lo sabe, organizar muy bien nuestras actividades, al momento la temperatura es de 24 grados, una condición de cielo completamente despejada, continúa alta la humedad, nos marca el 87%, sin embargo, como le platico, no hay presencia de lluvia, tenemos una temperatura máxima en este punto de 39 grados centígrados, a mediodía el sol radiante en todo su esplendor y de 39 por la noche la temperatura desciende hasta marcar 27. Nuestra actualización en el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, despertamos con 23 grados, cielos completamente despejados, continúa también alta la humedad, ya que nos marca hasta el 84%, tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados, por la tarde continúan cielos despejados, todavía no aparecen las precipitaciones y por la noche la temperatura nos marca 26 grados centígrados. En parte del estado de Sonora vamos a checar también los diferentes sectores, las temperaturas, las condiciones de cielo, Navojoa, despertamos con 22 grados, cielos completamente despejados, la humedad al 78%, temperatura máxima 39 grados centígrados, por la tarde continúan cielos completamente despejados, todavía tampoco tenemos presencia de lluvia en este punto del estado de Sonora y ya por la noche la temperatura desciende hasta marcar los 26. Nuestra pequeña actualización también en Ciudad Obregón, despertamos con 21 grados, una condición de cielo completamente despejada esta mañana, que esta condición de cielo también se mantiene el resto de esta jornada, aquí tenemos una temperatura máxima de 40 grados centígrados y ya por la noche el termómetro baja hasta reportar los 25. Viajemos también por Guaymas, queremos conocer el estado del tiempo, 26 grados al momento, cielos despejados, mayormente soleados, esta mañana únicamente una ligera capa de actividad nubosa, la humedad que llega al 69%, temperatura máxima 34 grados centígrados, por la tarde cambia esta condición de cielo completamente despejada, ya no tenemos nubosidad, no hay pronóstico de lluvia y por la noche la temperatura desciende hasta marcar los 28. Por último nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo, iniciamos este día con 28 grados, cielos completamente despejados, aquí baja la humedad, solamente nos marca el 36%, vea usted la temperatura máxima, sigue alcanzando los 40 grados centígrados, además de esto una condición de cielo completamente despejada y ya por la noche la temperatura nuevamente nos vuelve a marcar 28 grados centígrados.